Lo que tú escribes en papeles Solo es tuyo si conmueve Y acompaña tus latidos Como el ritmo dentro mío Sigue, sigue, no lo detendré Así lo cantaré Ya soy fuerte, fiel por siempre A mi suerte, no voy a cambiar Yo eligo, hacer camino, mi destino No voy a cambiar Porque teme Si esta es mi canción La tocaré No voy a cambiar Las melodías son un ruido Sin la voz y su sonido Aunque suenen imperfectas La emoción es la que cuenta Ya, ya, ya lo esperaré Hoy lo gritaré Ya soy fuerte, fiel por siempre A mi suerte, no voy a cambiar Yo eligo, hacer camino, mi destino No voy a cambiar No voy a cambiar Porque teme Si esta es mi canción La tocaré No voy a cambiar Es mi vida Es mi vida y tocaré A mi modo Todo lo que sé A mi suerte A mi suerte A mi suerte No voy a cambiar Yo eligo Yo eligo Hacer camino Mi destino No voy a cambiar ¿Por qué? ¿Por qué temer? Si esta es mi canción Mi canción La tocaré No voy a cambiar No voy a cambiar No voy a cambiar No voy a cambiar No voy a cambiar